Hoy vamos a preparar unos champiñones al ajillo. Necesitaremos los siguientes ingredientes. 1.5 kg de champiñones, 6 ajos, perejil fresco, 1.5 vaso de vino blanco, pimienta negra molida, aceite de oliva y sal. Debajo de un chorro de agua cortamos la parte inferior del pie del champiñón. Un último repaso a los champiñones bajo el agua y escurrimos bien. Cortamos los champiñones a cuartos, primero cortando por la mitad y nuevamente por la mitad. Una vez cortados, reservamos en un plato grande. Ponemos el cuchillo plano y chafamos ligeramente los ajos para pelarlos fácilmente. Picamos los ajos muy finos. Y reservamos en un plato. Debajo de un chorro de agua lavamos las ramitas de perejil y escurrimos bien. De cada ramita la clave es quedarse solo con las hojas, de manera que seleccionamos aquellas que mejor aspecto tengan. Fijaros. Picamos el perejil muy fino. Y reservamos en un plato. En una sartén, a temperatura media alta, agregamos un buen chorro de aceite. Y cuando esté caliente, agregamos los champiñones. Y damos unas vueltas. Cocinamos por 5 minutos a temperatura media alta. Y pasado este tiempo, agregamos el ajo picado y damos unas vueltas. Seguidamente, agregamos el perejil y damos vueltas. Mantenemos la temperatura y cocinamos por 5 minutos más. Pasado este tiempo, agregamos un poquito de sal. Y seguidamente, agregamos pimienta molida al gusto. Finalmente, agregamos el vaso de vino blanco. Damos unas vueltas. Y cocinamos por 10 minutos, manteniendo la temperatura media alta, hasta que veamos que ha reducido el vino. Pasado este tiempo, los champiñones están en su punto. Emplatamos y servimos al momento, que se enfrían rápido. Esta receta y muchas más, en recetasdiarias.com